Hola a todos chicos, chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Remedios y Salud. Muchas gracias por estar ahí, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a compartir. Eche Coca-Cola en el water y no vas a creer lo que sucedió. La Coca-Cola es una de las bebidas favoritas de muchas personas, esta nos ha acompañado en nuestros mejores momentos. Ya sea en fiestas, reuniones, citas o comidas familiares, sin embargo esta bebida siempre tuvo opiniones en contra debido a algunos de sus componentes los cuales son ciertamente peligrosos para la salud. En este video te mencionaré varios de los usos alternativos se le pueden dar a la Coca-Cola. 5 Asombrosos usos de la Coca-Cola. 1. Devuelve el brillo a las monedas y objetos de plata. Solo debes ubicar adentro de un recipiente esta bebida y tus monedas de colección. El resplandor las hará lucir como nuevas. 2. Quita el óxido de los tornillos. Es natural y únicamente necesitas un cepillo y Coca-Cola. Quedarán relucientes. 3. Elimina el chicle que quedó pegado en el pelo. ¿Alguna vez te pasó cuando eras chiquita? La solución está en poner sobre tu cabello este brebaje maravilla. 4. Limpia las quemaduras de las ollas. No volverás a pasar horas y horas tallando las ollas quemadas, solo echa refresco y deja media hora que éste haga su efecto. 5. Limpiar el inodoro. Puedes usar unas pocas medidas de Coca-Cola para fregar las paredes internas del inodoro. Sencillamente vierte un poco de líquido sobre la superficie como se muestra en el video. Déjalo asentar unos pocos segundos y limpia con el cepillo, al momento tira la cisterna Ahora tienes un inodoro reluciente y muchas ganas de no volver a beber esa bebida. Pruébalo y me comentas. Si te ha gustado este video de información, no olvides darle like y si deseas ver más contenido similar, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de cada nuevo video que subimos. Nos vemos, pronto.